Cuanto te quiero, cuanto te amo Deja el celular, cierra el page Y mejor disfruta esta melodía Mi amor, con esto, juntos para siempre Para todo el estado de fascinación, que bonito trabajo de veras Escúchalo Sé que te vas a acordar hoy Con esta linda canción Ahora Esto es Camisas Blancas Oye Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tu vida Quiero que brindemos por ella El vino mata el dolor Para quien Que maten y está triste Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Niños de cristal Niños de cristal Por ella Por ella Déjale y piensa Que nunca exististe Que bonita canción Alza tu copa Y brindemos Armando Por ella Que me da de presente A Comer el grande A Comer el grande y la mano Y Zapalapa Y los temerarios ¿Cómo se llama? ¡Alla! ¡Alla! Quiero que brindemos por ella Sí, sí, sí Que me da de su amor Que hicieron la tarea Dice Que me recuerdo Se pierda La pena Que nos dejó Y cabezas blancas Que maten y está tristeza No la amistad No la amistad de los dos ¿Cómo se llama? ¡Venga, hijabos! Que nunca sepa el amor que sentimos ¡Qué bonito! Que nunca sepa que estamos perdidos ¡Ese bofecito! ¡Para que! ¡Esta, no! ¡Bero, para el del nopal! ¡Déjale y piensa! ¡Chome Diego y Eta Negro! ¡Chome Diego y Eta Negro! ¡Boca luz y piloto! ¡Sabroso! ¡Otro cachito pobe, perea! ¡Lo que brindemos por ella! ¡Ajá! ¡Que el tiempo borre su amor! ¡Qué bonita salsa! Todo el lago de Lago Vallée presente Lago del Fonda Boca Luz Ya nos acompaña el cortador Rubén Caballitas Dominguez Y Cachibacha Quémame en mi esta tristeza Que nunca sepa la voz Que nunca sepa que estamos perdidos Sabrosas Por ella Que no deja la impiedad Por la que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella Y nunca sepa la voz que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Con el chupero amigo del sol Por ella Por ella Sol Ahí va Fabrosa También está enamorado Oye Misterios 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 Ajá Alza tu copa y brindemos Las penas Somos Somos Hacemos nuestras copas Y brindemos Por ella Piensa que nunca existió Que en tus recuerdos Somos Las 20 puntos de la mente de doviembre Esta noche el perro Por un copo callejero Somos Ser Incomparables San Miguel Hacemos nuestras copas Y brindemos Por ella Después de todo es mejor Que no sepa nuestra pena Música sabrosa El famoso trance de bandera La voz Fabi Aguilar Esta noche la pensi Hugo Sonido hechicero Música 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 Ya llegó el pescado Música Que bonita la salsa como ustedes Para ustedes en este programa Ya llegó el famoso pescado Le mandamos un saludo Hoy y siempre con la familia Perea Y sonido fácil de hacer Bueno Vamos a continuar Música